y demás. ¿Me podés contar quién fue Virulana? Ah, Virulana, yo, claro, era yo de adolescente. Cuando tenía, por ejemplo, 11 años, mamá me cortó el pelo así. Como vamos a ver ahora. Así, tal cual, como vamos a ver ahora. Ahí. ¿Y qué pasó con Virulana? Y cuando creció ese pelo, antes era enrulado, pero era así. Entonces, cuando creció, eso se convirtió en una mota, pero una mota importante. Entonces, el sobrenombre escolar fue Virulana. ¿Escuchas veces fue el único bullying que tuviste o tuviste otro bullying en la escuela? ¿El otro? ¿Bulling? ¿Bulling? No, pero aparte yo me reía. ¿No te importaba nada? No lo vivía como un bullying. Yo me divertía mucho en el colegio. ¿Nunca te sentiste, por ejemplo, diferente? Siempre me sentí diferente, pero nunca porque me hicieran bullying. ¿Por qué te sentías diferente? Yo creo que por el tema de la sexualidad, sobre todo. Eso era lo que más me parecía que era una rareza espantosa, estar enferma. Estabas enferma y te mandaron... ¿Vos fuiste...? No, yo pedí. ¿Vos...? ¡Ay, Dios! Yo pedí. ¿Qué pediste? Yo fui y estaba charlando con mamá y le dije, mamá, quiero hacer terapia. Sí. Entonces justo en ese momento ella había conocido a un gran psicoanalista psiquiatra y entonces le dije, mamá... Entonces me hicieron un psicodiagnóstico que se hacía en esa época, supongo que se seguirá haciendo, y el psicodiagnóstico dijo, sí, sería bueno que la chica haga terapia. Entonces hice terapia hasta que... Recuerdo el último día de esa primera época de terapia. Terapia nos hace bien a todos, ¿no? Que fue... Ah, pero entonces yo no estoy acá para no ser gay. Y el terapeuta me dijo, no, en principio estás acá para tratar de ser feliz. Y fue como un alivio. ¡Qué alivio! Ese alivio.